Bueno, pues está con nosotros Miguel Ángel Cano Mellado, jugador de Gimby Cartagena y de la Selección Española. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer. Vamos a empezar por lo básico, que tenemos muchas cosas de las que hablar, porque la actualidad manda. ¿Qué tal va esa mini preparación para el partido contra Letonia? Bueno, la verdad que muy bien. Ya estuve en la última concentración también en la Mitosa ante Brasil y ya me adapté bastante bien y estamos preparando el partido con mucha ilusión, con muchas ganas y muy bien, la verdad. ¿Y cómo se prepara un partido con solo tres días de entrenamiento? Recordemos que jugasteis el viernes, hubo jornada, sábado, domingo, lunes para prepararlo. ¿Cómo se prepara con tan poquito margen? Bueno, la verdad que nos gustaría tener más tiempo para prepararlo, para poder hacer una mejor preparación, pero sí que es verdad que estamos al 100% todos los días, andamos que pensando en el partido, en la preparación, muchas sesiones de vídeo, los entrenamientos dentro de la carga que nos pueden meter los máximos posibles y la verdad que yo creo que vamos a llegar bastante bien. Al final, sé que me vas a decir que es un rival complicado, etcétera, pero bueno, dentro de lo que cabe es Letonia, que es un rival asequible y encima es en casa. O sea, entiendo que la victoria tendría que ser difícil, pero segura, ¿no? Sí, bueno, cualquier rival te puede poner las cosas difíciles a estos niveles, pero sí está claro que más que nada jugando en casa y siendo la selección española que siempre cualquier partido debe destacar la victoria. El hecho a lo mejor de que no haya público, eso sí que puede, no voy a decir perjudicar, pero bueno, que sea un factor también ahí que no ayuda, digamos. Si hubiera público, la verdad que nos beneficiaría bastante ya que estamos jugando en casa y aunque parezca que no, el público ayuda mucho a la hora de arroparnos, de animarnos. Eso a un jugador también le da otras sensaciones diferentes, pero bueno, tenemos que adaptarnos a la situación que también sabemos que no es la que todos queremos y tenemos que hacer lo mismo con público que sin público, que es llevarnos la victoria. Hablando de público, justo en la última jornada pudisteis meter gente ahí en el Palacio, en Cartagena. ¿Cómo fue ese reencuentro, entre comillas, con la gente, aunque fueran poquitos? Bueno, la verdad que incluso para la situación tan incómoda que es para ellos con la mascarilla, que a lo mejor a la hora de animar se podía dar un poco más flojo, la verdad que estuvieron de 10 como suelen estar siempre y esa sensación que extrañábamos ya de tanto tiempo sin público, que hasta parece que se te había olvidado. Una vez que entras al campo se te ponen los pelos de punta y ves a la gente, a la afición. Es una cosa que ya parece hasta rara después de tanto tiempo. Nosotros hablábamos en otras semanas que al final, si el partido no era televisado, que en este caso sí lo era, pero cuando un partido no era televisado y encima estabas a puerta cerrada, no sé si eso te hacía afrontar el partido. Soy profesional, pero sí que da un poco la sensación de decir que casi parece un partido de entrenamiento, ¿no? O sea, le faltaban alicientes. Sí, la verdad que sí. Por eso también influye mucho el grupo, el equipo, el banquillo, cómo anima y también la concentración que tienes que tener, que sabes que hay que ganar el partido, haya público o no. Pero sí, está claro que es un factor que influye. Y tú ahora, con 21 años, ya eres importante en Jimbi, ya eres internacional absoluto, de momento un amistoso, pero si todo va bien ya serás internacional de hecho, en un partido oficial. ¿No te da un poco de vértigo con 21 años lo rápido que está yendo todo? Bueno, la verdad que en mis mejores sueños a lo mejor no hubiera ido tan rápido como está yendo, pero está claro que trabajando con humildad, también con la confianza de tanto de C, de apostar por mí para este partido, como para el amistoso. Y la confianza que me está aportando en el Jimbi, pues también influye bastante. Claro, lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor si te lo dicen, sonaría muy ambicioso. Me imagino que tú cuando llegas con 17, 18 años a Cartagena, te dicen, ¿cuál es tu objetivo? Y dices, pues en tres años ser titular y ser internacional. Hubieras dicho, despacito, no te pases. A lo mejor sería demasiado optimista, pero ya te digo que es muy bien. También tuve la suerte de coincidir con ECA, que influyó muy positivamente en mí, me ayudó bastante. Me ayudó, como el que dice, a entender el fútbol sala de otra manera. También batería, que eran grandes jugadores, y la verdad que pude aprender bastante de ella. También con la ayuda de Duda, ya te digo que confía en mí al 100%. Y yo intento devolverle esa confianza a base de trabajo. Sí, porque al final todos los entrenadores siempre, cuando hablas con algún jugador, siempre te dices, pues de todos he sacado algo positivo, pero en concreto Duda es el que más está apostando por ti y más fuerte. No sé, ¿hasta qué punto eso también te está ayudando a crecer? Hombre, me está ayudando a crecer en una dirección muy creciente. Que un entrenador, como Duda, con su experiencia, apueste por mí. Sí que es verdad que he estado en la ausencia de Bebe y a lo mejor por eso he podido jugar algún minuto más. Pero yo creo que aún así he apostado muy fuerte y me está haciendo sentir importante y eso es de agradecer. A ver, tú dices la baja de Bebe, pero sin ser modesta, de los 11 partidos, has sido titular en el 9. Estás en ese grupito de 4 o 5 jugadores en Cartagena que habéis jugado los 11 partidos. O sea que entiendo que es un motivo de orgullo, pero también es porque te lo estás mereciendo. Sí, sí, hombre. Está claro que estoy trabajando y estoy haciendo las cosas bien. Si no, a lo mejor esa confianza disminuiría un poco. Pero ya te digo que no puedo tener feja. No, desde luego. Y mira, además que estamos en diciembre, siempre cuando llega diciembre nos ponemos muy nostálgicos. Hablamos de las dos estrellas que lleváis en el pecho. Claro, a ti te pilló con un año y con 5 años. No lo pudiste recordar, o sea, no lo recordarás me imagino por ti mismo, pero ¿qué te han contado? No sé si has compartido con gente que sí que lo vivió. ¿Cómo te hablan de esas dos estrellas? Bueno, la verdad que no he compartido mucho esos dos acontecimientos. Pero bueno, he visto los resúmenes varias veces. Ayer mismo me enteré de que Javi Orol está con nosotros aquí también en la concentración. Había sido campeón del mundo las dos veces. Y vi también el vídeo de la SEFútbol y la verdad que impresionante. Eso tiene que ser un lujo que ojalá algún día pueda vivir. Pues lo tienes fácil, iba a decir, como si fuera fácil en la Mundial. Pero ahora este año tenemos un Mundial. Oye, no estaría mal poner la tercera, ¿no? Hombre, pues la verdad que sería... Yo lo firmo ahora mismo. Si me dices dónde tengo que firmar, es la tercera estrella. Y si puede ser claro, jugándola sería un sueño. Pero máximo, eso sería un sueño ya para cumplir. Es que si tú cuando llegues al Mundial con 22 años tendrás, te plantas ya como campeón del mundo o habiendo jugado el Mundial, es que ya dices, pero ¿y ahora qué haces? ¿Qué haces a partir de 20? Sí, seguir jugando y seguir diputando títulos. Pero si es que ha ganado el Mundial con 22 años, ¿dónde vas? Sí, eso es verdad. Pero bueno, siempre tienes que tener la ambición de conseguir cosas nuevas y de superarte. Y yo me quedan muchísimas cosas por cumplir todavía, de todos los objetivos que tengo. Vale, hablábamos de los dos Mundiales de España, del 2000 y 2004, eso sí que te pillaba muy lejos. ¿Recuerdas algo de la etapa de Polaris cuando Cartagena estaba ahí arriba luchando por los títulos? No sé si te pillan con 8 o 9 años más o menos, o tampoco. No, de eso sí que no recuerdo nada de nada. ¿Seguía ya el Fugosalá por aquella época o no? Todavía no. Sí, lo seguía, estaba en las bases del Pozo, iba a ver los partidos del Pozo al Palacio. Pero apenas recuerdo de esa época, Vinicius, Mauricio, Quique, Wilde. El Pozo en esa época ya hubo un equipaje, daba un gusto verlo jugar aquí. Pero ya más de ahí no recuerdo. O sea, no sabía que de niño habías estado jugando en el Pozo y ahora en Cartagena. Al final, si es que ese traspase tiene línea directa, ¿no? Cartagena y el Pozo. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo empecé en Benjamín allí, hasta juvenil de primero que se separaron en otros caminos y fui a jugar Fusal y Brilla. De hecho, en mis dos últimos años de juvenil y ya de ahí fui a tercera división de Cartagena y bueno, ya primer equipo y hasta ahora. Y ahora en Cartagena estáis teniendo un gran año. O sea, había muchas expectativas que al final se dice, Cartagena está arriba porque tiene plantilla para estar arriba, pero luego hay que hacerlo. Y luego hay que jugar y luego hay que... No sé si tú te esperabas estar tan arriba o a lo mejor eres un poquito más modesto y decías, no, vamos. O sea, te conformabas, entre comillas, con el top 8. Hombre, a ver, yo no soy una persona muy conformista. Sí que es verdad que siempre, pues, teniendo la plantilla que tenemos, empezamos un poco con traspiés, como en Murela, Rivera en casa. Pero bueno, al final sí que es verdad que había mucha gente que había venido nueva, había que adaptarnos y al final con el trabajo que estábamos haciendo día a día estaba claro que los resultados iban a llegar. Más tarde o más temprano y yo creo que con la buena dinámica en la que entremos de los cinco partidos que llevamos ganando, pues yo creo que podemos seguir esa línea. Mira, ahora sí que es verdad que nos viene un calendario bastante duro, ahora en diciembre nos viene Jaén, Copa del Rey, Valdepeña, Inter, El Pozo, en apenas dos o tres semanas. Y ahora sí que agradecemos también la vuelta de Bebe, que ya volvió el pasado sábado. Y pues eso, afrontarlo como se venga, que ahora es cuando se disputan de verdad los puestos, que esos equipos son los que van a estar peleando por los detalles entre los ocho primeros. Claro, sí, además estamos viendo que esta temporada que es tan rara, claro, entre que unos equipos juegan muy pocos, otros más. Parece que ahora por fin vamos recuperando ya partidos aplazados, ya cada vez se aplazan menos, pero claro, es lo que tú dices. No sé si vosotros eso en el vestuario lo habláis, porque de repente estás arriba, vosotros lleváis cinco victorias, os habéis puesto ya segundos, pero estamos viendo equipos que de repente Zaragoza, que decíamos, ah, a ver si es un candidato y pum, se desploma y está casi pegadito en el descenso, no sé. Entonces, lo que tú dices, si eso lo habláis y si esta racha de partidos que tenéis ahora tan complicada la afrontáis de alguna manera especial. No, la afrontamos de la misma manera que la que hemos afrontado en los anteriores. Seguimos con la, queremos seguir con la buena dinámica que llevamos, trabajando bien como estamos haciendo cada entrenamiento, intentando superar los objetivos que nos vamos proponiendo partido a partido, la verdad. Y sí que es verdad que también está el factor de que, por la desgracia de la pandemia, pues hay partidos que se han aplazado y ves la clasificación un poco Jaén abajo, Inter, pero Valdepeña, pero a lo mejor llevan tres partidos menos, cuatro partidos menos, que luego ganan esos partidos y se ponen a los mismos puntos, te superan. O sea, que es un poco la clasificación y hay que mirarla bien. Sí, es complicado saber dónde estáis realmente cada uno por eso, porque Jaén ahora mismo, por ejemplo, miramos la clasificación y está en descenso, pero claro, es que tiene cinco partidos menos que la mayoría de equipos. Entonces, claro, tú dices, recibimos a Jaén y la gente puede mirar la posición de Jaén y decir, ah, bueno, este partido es asequible. No, es que Jaén ha jugado a la mitad que el resto. Sí, sí, y más Jaén, que siempre es un duro hueso de Roé. ¿Hablabas? Sí, me hablabas de la dinámica que lleváis. Eso al final se nota en la selección, porque estáis en esta convocatoria de Solano, Andresito y tú, pero hay gente que estaba pidiendo a Chemi, hay gente que está pidiendo a Juampi, o sea, que ya está bien que vayáis tres, pero que todavía se hablaba de más. No sé si tú echas en falta algún compañero en tu club, que le veas directamente a entrenar y digas, es que este chico está, vamos, a un nivel que debería estar aquí. No digo por quién debería entrar ni nada, pero echas de menos a algún compañero. Hombre, sí que es verdad que Chemi, por ejemplo, está demostrando que, tanto parando como metiendo goles, que no es su labor la de meter goles, pero bueno. No, pero lo hace muy bien. Sí, sí, nos ayuda a salir de presión perfectamente con los pies, con los pies un jugador más. Entonces, pues sí que podría venir. Juampi, por ejemplo, está en un nivel espectacular ahora mismo también. Pero claro, eso al final es la voz del seleccionador, que es bastante complicada, porque son muchos jugadores, muchos equipos y, pues, al final tiene que decidir, más que nada también a lo mejor por calidad, por confeccionar un poco el equipo a nivel de zurdos, diestros, sacadores, pibos. Bueno, eso ya es su labor. Sí, al final es que a nosotros nos gusta mucho como aficionados decir, ah, pues yo llevaría este, yo llevaría el otro. Y lo que tú dices, a lo mejor llevas a ocho alas diestros y a ninguno zurdo. O no llevas un pivot de fijación y llevas dos falsos pibos. Claro, eso es otro nivel, ¿no? Pues sí, ahí ya es el que tiene que trabajarlo y ver cómo lo confecciona a su estilo de juego y a su modo de tanto defensa como ataque, estrategia, como él lo considere. Sí, y hemos hablado de los que tú te llevarías, pero así de buen rollo. ¿A quién no te llevarías del vestuario de Jinbi que sea muy pesado, o que la música que ponga no la soportes, alguno que diga, no, mira, este mejor que se quede en casita? Bueno, es que de eso... Están pensando en alguien. Sí, sí, no sería español, no sería español. Ah, bueno, entonces no puede ir, ¿no? No puede venir. Bueno, no importa, díannos el nombre, no nos dejéis con las ganas. Venga, bueno, por pesado yo descartaría a Franklin. No sé por qué. Es un buen tío, pero es un poco a veces ya... Lunes, martes, miércoles, jueves y bienes lo mismo, ya un poco... A lo mejor en el buen rollo. Sí, 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 no, 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 por supuesto, por supuesto, hablamos ahí de buenas. Pero bueno, sí, Franklin, o sea, que es un poquito... Fuera de la pista es como le vemos dentro, ¿no? Muy pesado, muy intenso. Sí, sí, muchas bromas, muy gracioso. Sí que es verdad que eso también te ameniza el día a día, porque al final va todo el día a entrenar, si va todo el mundo a serio, él le pone un poco de salsa al asunto. Así que te diría, Franklin. Bien, bien, bien. Y hablando ya... Bueno, tú a todo esto, claro, siempre hablamos de tu posición como ala-cierre. ¿Realmente te encuentras más cómodo en alguna de las dos? ¿Te preferirías ser ala? ¿Te gusta más ser cierre? ¿Cómo prefieres tú ubicarte? Bueno, la verdad que me siento cómodo en las dos posiciones, pero si pudiera elegir, pues me gustaría más de ala. Para armar el juego a la hora de salir de presión, para encarar de vez en cuando en banda. Pero bueno, desde el ataque de cierre, al final el fútbol sala te adapta y en cuanto dé un pase, una pantalla, una cortina, ya está cayendo en el ala. O sea, que al final es un poco como que juega en todas las posiciones. Sí, es muy móvil, claro, claro. Sí, pero bueno, si te puedes desde el principio quitar a gente como Ferrao, Paradinsky, etc., pues mejor, ¿no? No, sinceramente me gusta mucho defender a los pibos. Es una de las cosas... En defensa, si pudiera elegir, sí que elegiría cierre. Me parece más sencillo a la hora de defender que en el ala. Un poco más de estar concentrado, posicionarte bien e intentar anticiparte un poco al movimiento. Más que en el ala, hay más presión, más corte, cambio. Ahí sí elegiría el cierre. Me sorprende, pero no, porque en realidad, cuando hablo con compañeros tuyos, tanto en la selección, etc., que juegan de cierre, todos más o menos venís a decir lo mismo, que os gusta eso, defender a jugadores corpulentos, de los que juegan de espaldas, tipo Solano, por ejemplo, en tu mismo equipo. O sea, que algo que desde fuera decimos, madre mía, qué peleas están teniendo estos dos, que piensas que tiene que ser horrible, y sin embargo, a vosotros os gusta. O sea, preferís estar ahí. Me llama la atención. A mí me gusta también, porque al final es una batalla. El ala es más diferente, porque puede estar con más cambios, pero el cierre siempre suele estar con el pibos, dominante, al final. Y eso es como una batalla. Tú te lo tomas como una batalla en uno versus uno. ¿Quién va a ganar? No sé, como a mí eso me motiva, me da energía. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Es un buen punto de vista, desde luego. Y así un par de días para ir acabando. Viendo la convocatoria, vemos a gente como Juanjo, Ortiz, Lozano, Adri. Ostras, ¿qué sientes cuando te plantas ahí en la pista con tíos que llevan toda la vida en esto y que han ganado tantos títulos? Bueno, la verdad que siento el primero orgullo por estar ahí con ellos. Y luego intento aprender de ellos lo máximo posible de toda la experiencia, de todos los partidos que han jugado, tanto de Eurocopas, Mundiales, Monoligas. Es que son lo máximo. Yo de pequeñito, siempre de pequeño, que a lo mejor Lozano, Ortiz, Adri, siempre me ha encantado. Tú me has dicho, cuando estaba en el poste iba a verlo. Espectacular cuando se lo echaba al centro, la pisada a la derecha. Que a lo mejor lo piense y dices, madre mía, estoy aquí con lo que yo antes miraba a mi ídolo, como aquel que dices. O sea que, muy bien. No, no, claro. Además, bueno, y mira, por otro lado, también tenerlos de compañeros mejor que de rivales. Eso también es verdad. Sí, sí. Pero bueno, mira, hemos dicho jugadores muy veteranos, pero también hay gente que está llegando muy joven. Está Fernan, que ya está más asentado. Raúl Gómez, tú. No sé si ese relevo lo ves ya con ciertas garantías o, bueno, a estos todavía le quedan un poquito de cuerda a los que te he mencionado antes. Bueno, yo creo que, por lo que yo opino personalmente, yo lo veo físicamente muy bien. Y de calidad me han sobrado, de visión de juego, técnicamente. El pase va aquí, el pase va aquí. O sea, yo creo que todavía le queda algún año que otro, la verdad. Bueno, ya para terminar, ya que estáis en las horas previas al partido del debut en el pre-europeo, ¿cuáles son los objetivos que te marcas? Aparte de clasificaros, obviamente, con la selección para la Eurocopa, a nivel de club y a nivel de selección. Bueno, a nivel de selección está claro que he ganado el partido contra Letonia. Intentar venir a las máximas convocatorias posibles y ayudarlo en todo lo que esté en mi mano para conseguir la clasificación al europeo, el europeo, el mundial y todo lo que esté dentro de esas posibilidades. Y con mi club, entrar en Copa y entrar en Pre-Jork. Y a partir de esos dos objetivos, que son básicos, estar lo más arriba posible en la clasificación, en la liga regular. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas... Dime, dime, perdona. No, no, iba a decir lo que te he dicho del equipo y seguir vivo en todas las competiciones posibles. Tanto en Copa del Rey que tenemos una eliminatoria difícil ahora y lo que te comentaba antes en la liga. ¿Algún título que te haga especial ilusión? No me digas que cualquiera porque obviamente ganar cualquier título está bien, pero alguno que diga, no sé, la Copa de España por lo que se genera en esa semana o la liga, porque premia la regularidad, no sé. Te diría la liga, sin ninguna duda. Lo tienes claro, ¿no? Lo tengo claro. Al final, la Copa sí que es verdad que hay que tener mérito para ganar el partido único, hay que estar muy concentrado y ser un buen grupo para conseguir ganarla, pero la liga, al final, es lo que tú me has dicho, es más regularidad, muchos más partidos y preferiría la liga. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, mucha suerte para el partido contra Letonia. Cuando la gente lo escuche ya sabremos lo que ha pasado, con lo cual, bueno, desearte suerte ahora para el que lo escuche, es un poco raro, pero nada, muchísima suerte para el partido contra Letonia, insisto, mucha suerte para la temporada con Jimby, con la selección y te seguimos atentamente. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer tener que echarle conmigo. Gracias.